Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia de Género se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las personas al ser discriminadas por su género. Mayoritariamente violencia ejercida por hombres hacia mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en el 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en el 1960 en República Dominicana las tres hermanas Miraval, Patria, Minerva y María Teresa.